Nuestra invitada de hoy es doctora en psicología, sexóloga y profesora en distintos másters de la Universidad de Barcelona, como el máster en sexualidad y pareja de la Facultad de Psicología y el máster en mindfulness y salud de la Facultad de Medicina. Además, es autora de dos libros maravillosos, el primero que se llama Mindful Sex y su segundo libro que va a salir dentro de muy poco en librerías, creo que es el día 5 de junio, estoy en lo cierto. Así es, Mireia. Que se llama Mindful Love. Muy bienvenida Emma Rivas, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, encantada. Para mí es un placer estar hoy aquí contigo y con todos vosotros. El placer es mío, te lo prometo que hace muchos episodios que yo quería hablar con una persona especialista en sexualidad y la manera además en cómo tú la enfocas. A mí me llamó muchísimo la atención el título de Mindful Sex porque pensé, ¿realmente en nuestra sociedad practicamos el sexo con mucha desconexión? Absolutamente. Estamos totalmente en la mente y desconectados de nuestros propios cuerpos. Y ya, esta es la raíz de este libro, entiendo que ahora me encantaría que nos explicaras un poquito más. Y el segundo libro que se llama Mindful Love, tú me explicaste que parte de entender cómo afectan las heridas de infancia y las heridas que hemos tenido en la adolescencia también en nuestra vida, en la relación de pareja, incluso en la elección de nuestra pareja, que esto me pareció sorprendente. Sí, la pareja que eliges tiene que ver con tus propias heridas. Muchas veces ni lo pensamos, no nos damos cuenta, no somos conscientes. A veces nos podemos quejar y miramos fuera, pero no nos damos cuenta. Falta conciencia, falta autoanálisis, trabajo personal para darnos cuenta por qué siempre repito el mismo patrón. O por qué, por ejemplo, aquello de lo que me quejo de mi pareja, muchas veces, o aquello que me da rabia o me mueve mucho, aquello normalmente tiene que ver más conmigo que con mi pareja. ¿Y cómo lo identificamos esto? Esto es el trabajo que hacemos con la propia sombra, el darnos cuenta a través de cualquier reacción que tengamos. Si hay algo que me molesta mucho, que me saca de mi centro, que me activa la emoción fuerte, ahí puede ser, es posible que haya algo mío detrás. Y fíjate, normalmente hacemos lo contrario, quejarnos de nuestra pareja o atacar. Esto, por ejemplo, en terapia de pareja es una herramienta brutal, porque la pareja de repente llega a sesión, normalmente en el tú, 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 proyectando. Y esto, por eso es una gran herramienta, el darnos cuenta que no tiene que ver con el otro, sino que tiene que ver conmigo. Es como yo, a través del otro, intento hacer un espejo para entenderme mejor lo que me pasa a mí. Así es, y para darme cuenta de dónde me viene, y de qué herida se ha activado. Cuando yo, por ejemplo, ataco a mi pareja o me quejo de algo fuerte, ¿qué herida mía se está activando? O cuando yo dejo de hablar a mi pareja durante unos días, ¿qué herida hay detrás de este comportamiento, de esta reacción? Cuando empezamos a autoconocernos, ir más profundo, entramos en un estado de conciencia, en el que después somos más libres en nuestra vida, cuando nos damos cuenta, porque si no, quedamos ahí atrapados en estas reacciones de nuestra vida cotidiana, y no solo en el área de la pareja, sino en muchas áreas de nuestra vida, puede ser también en el área laboral, en el área económica, ahí repetimos patrones donde quedamos atrapados y no nos damos cuenta muchas veces que tiene que ver con nosotros. Y cuando tomamos conciencia, ahí podemos aprender y evolucionar. Y muchas veces es como a través de las relaciones, porque es este espacio donde realmente nos damos cuenta de todo eso. Creo que vivimos también en una sociedad que, y pienso en Tinder, ¿no? Empasas el dedo y encuentras a otra persona y a veces tienes la sensación de estar en un supermercado del amor. Y cuando tú profundizas en las relaciones, es cuando acabas viendo esas dinámicas y tú puedes conocerte incluso que esa relación acabe transformándose, ¿no? Hay algunas que quizás no, pero hay otras que sí, ¿no? Y eso requiere como un trabajo de los dos, ¿no? Exactamente, sí, el trabajo personal, que juntos podemos crecer, porque al igual nos estamos activando heridas propias a través de estar repitiendo este patrón y no hace falta dejar esta relación, porque hay muchas personas que dicen, ay, no, es que me activas mis heridas, ¿no? Entonces, cambio de perfil de persona. Entonces, también puede ser, no, vamos a autoconocernos y a trabajar, ¿no? A trabajar para cada uno, para uno mismo. Porque muchas veces es, no, que la otra persona se trabaje y es, no, no, me trabajo yo. Entonces, pues ya elijo si realmente quiero seguir en esta relación o simplemente dejar la relación, irme. ¿Con qué tipo de problemáticas vienen? Porque yo sé que tú haces consulta tanto individual como de pareja. Me parece que debe ser súper bonito acompañar a parejas. Es precioso. ¿Y qué tipo de problemas vienen? O sea, como que no se encuentran, problemas, conflictos en el área de la sexualidad también. Sí. Por ejemplo, por un tema de comunicación es muy habitual. Una gran parte de las relaciones de parejas tienen problemas en la comunicación y vienen para trabajar la comunicación. Pero muchas veces podemos dar herramientas para la comunicación consciente. Pero si no detectamos las heridas que hay detrás que nos activan, aquella dificultad en la comunicación puede seguir. Por lo tanto, es importantísimo que podamos detectar qué heridas se nos están activando para así ser conscientes y trabajarlo. Ya no proyectar en el otro mi carencia o lo que yo no tuve que no me dio mamá o papá, que lo estoy proyectando en ti. Muchas veces demandas tienen que ver con lo que a mí me sucedió. Voy a poner un ejemplo. A lo mejor sirve, pero yo de pequeña, por ejemplo, siempre tuve... Mis padres se separaron cuando yo era muy pequeña y mi madre de alguna forma era la santa y mi padre era el malo de la película, ¿no? Entonces yo recuerdo que desarrollé un poco esta relación con mi padre desde siempre era como el culpable, ¿no? Siempre era como este malo de la peli. Y después yo esto lo proyecté mucho en las relaciones, ¿no? Y me situaba en una posición muy de víctima. Y eso me desempoderaba absolutamente. Hasta que fui capaz de darle la vuelta y de ver a la persona en su realidad, en su humanidad y de ver qué partes de mí también estaban alimentando esto, ¿no? O sea, es como... ¿Qué parte de responsabilidad tú tienes? Y cuando empecé a desmontar esto, de repente ese patrón se transformó. Qué bien, ¿no? Porque también cogemos lealtades inconscientes, ¿no? Papá el malo, entonces mamá la buena y yo me convierto como en la buena, por ejemplo. Entonces, porque si me coloco al lado de papá, soy el malo, ¿no? Y hay como la luz y la sombra. Entonces cuando somos incapaces de integrar la luz y la sombra, ¿no? Y a papá y a mamá en mí, porque al final ellos fueron los que me dieron la vida, los dos. Entonces el agradecimiento, ¿no? Cuando los honramos, ahí es cuando se desbloquea mucho, ¿no? En nuestra vida, cuando luchamos con papá o con mamá, con alguno de los progenitores, luchamos con la vida. Entonces en el momento en que, qué bonito trabajo, Mireia, que hiciste, ¿no? De reconciliarte con tu padre. Y lo que queda, pero... Porque todo es un trabajo de vida. Hay una cosa y un tema que quería poner aquí sobre la mesa y lo quería hablar contigo, porque además es una pregunta muy recurrente, al menos en mi entorno, incluso familiar, de amigos. Y es como, en una relación monogámica de muchos años, ¿cómo hacer para mantener esa pasión, esa llama en relación a la sexualidad con la otra persona viva? Porque siendo súper sincera, veo muchas relaciones que llega un momento en que deciden abrir la relación, que es una opción, o incluso infidelidades, ¿no? Y pienso, ¿realmente es posible? ¿O es que llega un momento en que se necesitan estímulos exteriores porque ya no puedes... Es como necesitas un cambio, necesitas estimular tu sexualidad de otra forma también. Eso es lo que conlleva el sexo convencional, ¿no? Que no nos enseñan... Bueno, la sexualidad que hemos aprendido es un sexo absolutamente coitocentrista, falocentrista, ¿no? Que se basa... y finalista, que tiene que ver un orgasmo sí o sí. Entonces, a través de este tipo de sexualidad acabamos un poco en una sexualidad de gimnasio y a veces como vacía, que necesitamos dopamina, estímulos externos para que nos activen esta adrenalina del principio, cuando estamos enamorados, ¿no? Cuando empezamos una relación. Entonces, ¿qué sucede? Que a través de Mindful Sex, que al final Mindful Sex es un camino hacia el centro de tu corazón, ¿no? Es el arte de... es la sabiduría del arte de amar, ¿no? Mindful Sex te lleva a la presencia, te lleva a la conexión contigo, con la otra persona. Entonces, a través de Mindful Sex hay prácticas que te ayudan a activar la polaridad sexual, que esto no nos lo explica nadie. Y te ayuda también a despertar tu energía sexual. Y esta polaridad, ¿qué es? La polaridad sexual, normalmente cuando empezamos una relación de pareja o nos encontramos con alguien de nuevo, que se activa como esta adrenalina, este enamoramiento, esta pasión, ahí tenemos la polaridad, lo que llamamos la polaridad, absolutamente activada. Cuando decimos aquello de esta persona me atrae, ¿no? Sí, me atrae y además no me puedo desenganchar, ¿no? He tenido sexo con esta persona y no nos podemos desenganchar. Estaríamos, ¿no? Estamos como en otro, en el séptimo cielo y no nos podemos... Estamos ahí que no... Estamos imantados, magnetizados. Entonces, ¿qué ha sucedido ahí? Se ha activado la polaridad sexual, como si fuéramos un imán. Imagínate que las personas con pene, eso cada uno también tiene como que autoconocerse, ¿no? Pero normalmente más las personas con pene tienen polo positivo en su zona genital. Y en el corazón, en esta zona, polo negativo. Y en el caso de las personas con vagina, al revés. Polo positivo en el corazón y polo negativo en la zona de los genitales. Fíjate que interesante. Por este motivo, quedamos ahí como enganchados. ¿No? Porque está la polaridad activada. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, ¿qué sucede? Que el mismo día a día, el focalizarnos en otras cosas, en el trabajo, en hijos si aparecen, el mismo sexo convencional, porque el mismo sexo convencional está en nuestro inconsciente colectivo y acabamos reproduciendo una serie de prácticas que acaban siendo agresivas. Porque no hace que nos escuchemos y que activemos esta polaridad, sino más bien, al contrario, nos desmagnetiza. Porque en nuestro inconsciente hay una tendencia a pensar, tenemos que tener sexo tres veces por semana, por ejemplo. Entonces, si no tengo sexo en esta frecuencia, pues acabo teniendo, aunque no me apetezca, sexo para la otra persona o sexo como una tarea más en mi día a día. Entonces, no hay nada peor para nuestro cuerpo que forzar y tener sexo de una forma obligar a nuestros genitales y a nuestro cuerpo sin que quieran tener, por ejemplo, una penetración. Entonces, esto nos desmagnetiza, borra este magnetismo. ¿Y qué sucede? Que esto multiplicado por muchas veces acabamos desmagnetizados. Entonces, prácticas de mindful sex, como por ejemplo de respiración circular, hay diferentes prácticas que nos ayudan a volver a generar este magnetismo, a despertar la energía sexual y, sobre todo, a tratarnos con respeto, autoscucha. Nos ayuda mucho al consentimiento sexual, porque hay muchos abusos sexuales consentidos dentro de la pareja. Me explico. Muchas personas que tienen sexo como una tarea más, desde la desconexión. De hecho, hay, en el caso de muchos hombres que vienen a la consulta y te dicen, es que mi pareja, yo lo noto, tiene sexo desconectada, no está ahí. No está ahí y, claro, pues sobre todo, si detectas esto, no sigas. No sigas porque ahí o testéalo. No testéa a ver si, no, pregúntale, ¿estás bien? Paramos, vamos a volver a reconectar o lo dejamos para otro día o seguimos con caricias. Porque ahí estamos generando una memoria en nuestro cuerpo, una memoria de abuso. Entonces, nuestro cuerpo, por eso es tan importante autoescucharnos. Nuestro cuerpo habla, nos da mucha información. Y estas memorias de abuso quedan en nuestro cuerpo. Por esto, no es extraño que tengamos las consultas llenas de disfunciones sexuales. Por ejemplo, tenemos muchos casos de dispareunia, que es dolor en la penetración. Tenemos muchos casos de vaginismo, que es mi vagina se contrae involuntariamente porque está diciendo el no que yo no soy capaz de decir. Y después ya, porque es como una graduación, después ya tenemos la aversión al sexo, que cuando he tenido mucho sexo sin quererlo, sin realidad desearlo, sin que mi vagina o mi cuerpo estuviera receptivo con ganas, ahí empezamos con aversión al sexo, que puede ser empezar a esquivar y no dar un beso a mi pareja por miedo a que quiera tener sexo o provocar discusiones cuando ya veo que viene el sábado, que es el día que al igual tenemos encuentros sexuales. Entonces, ahí es importante el cortar y tomar conciencia porque no nos damos cuenta, porque no vivimos desde la presencia. Vivimos en nuestra mente, en lo que tengo que hacer, en lo que debería haber hecho, en todo lo que he hecho mal, en todo lo que anticipamos que iba a pasar y no estamos aquí y ahora presentes. Entonces, esto genera síntomas en nuestro cuerpo. Y también en el caso de personas con pene que vienen a las consultas muy afectados con el estrés de miedo a no estar a la altura, a no tener… Ahí hay mucha frustración y mucho miedo al examen, lo que se espera de mí. Y aquí también hay heridas detrás. Si mi pareja me va a dejar o me va a rechazar en la sexualidad y las heridas, aquí también tenemos un gran tema porque ahí es el momento en que estamos más vulnerables y ahí se pueden expresar. Es muy habitual sentir que cuando mi pareja me dice que no le apetece tener sexo, sentirme, por ejemplo, rechazado o rechazada. Y esto no tiene que ver con que te esté rechazando tu pareja muchas veces. Tiene que ver con mi propia herida de rechazo, por ejemplo. O tener sexo por miedo a que la otra persona se vaya. Aquí detrás seguramente estamos hablando de que hay una herida de abandono. Has dicho un montón de cosas súper interesantes. A mí me viene… Es que yo me acuerdo cuando estábamos preparando la entrevista y tú me contaste, es decir, hay muchas mujeres que viven abusos consentidos en la pareja y no son conscientes, ¿no? Y es como por este querer complacer, quizás, y como si te habituas a esto, estás desensibilizando tu cuerpo y hay un momento que supongo que te da miedo ya el sentir en general, ¿no? Porque esta herida… Te congelas, te desconectas, te disocias, te disocias. Y hay, claro, también como hay muchos abusos sexuales que no hay conciencia en la infancia. Uno de cada cinco personas ha tenido un abuso sexual en la infancia y de este uno, el 80% intrafamiliar. Y no hay conciencia, ¿qué sucede? Este es el motivo muchas veces de vivir desconectados de nuestros cuerpos y de acabar teniendo sexo desde la desconexión, desde el congelamiento, desde la disociación. Por eso es tan importante la autoescucha, la sanación, ¿no? A través de Mindful Sex también lo que hacemos es cambiar la memoria de este dolor. Y también antes has comentado que hay muchos abusos sexuales consentidos en la pareja, como comentábamos, en el caso de mujeres, pero también en el caso de hombres. También lo he visto, sobre todo en el momento en que la mujer quiere ser madre. Entonces, en la consulta vemos muchos casos en que la mujer, por encima de todo, este deseo de ser madre la lleva a no respetar el no de su pareja y el querer tener sexo para embarazarse. Y ahí también es importante el cómo tratamos este tema. Así que estamos todos metidos, no somos todos víctimas de esta educación sexual, de este sexo convencional que al final llena las consultas de sexología. Y podemos tomar conciencia para educarnos más en autoconocernos, en estar más presentes, en testear en cada momento si veo que la otra persona con la que estoy teniendo sexo no está ahí. Para evitar generar memorias de abuso. Claro, y para eso tú tienes que hacer un trabajo de sentirte tú, porque si no te sientes tú supongo que es más difícil. De estar en tu centro, de escucharte, de sentir tu cuerpo, porque hay mucha desconexión. Muchas veces empezamos con una práctica base de Mindful Sex, es la práctica de Ama tu cuerpo, que trata de autotocarte de una forma amorosa y muy lenta. Y, claro, muchas veces es, ¿te has tocado alguna vez desde este lugar? Va bien poner, hacer el ejemplo, porque muchas veces cuando lo dices no es lo mismo que cuando lo ves. Cuando ves un referente, porque, claro, somos también muy visuales. Pero, por ejemplo, si te pongo un vídeo de la práctica Ama tu cuerpo, o yo te enseño de forma visual cómo hacerlo así muy lento, es más fácil que tú puedas después reproducirlo. Si yo te digo, tócate con amor, pues al igual vas a hacer así, pero no desde la conciencia. Porque cuanto más lento, más presencia y más consciencia. Y más sentir. Y más sentir. Total. Y de eso se trata de despertar nuestros cuerpos que están dormidos, que vivimos en nuestra mente. Los cuerpos están dormidos, ¿no? Nos podemos dar un golpe, tener un moratón y decir, pero ¿cuándo me di yo este golpe? Sin darnos cuenta. Entonces, con la práctica de Ama tu cuerpo, nos ayuda a despertar nuestro cuerpo, a poder vivir desde nuestro cuerpo, a poder vivir también desde el placer. Porque al estar desconectados, no vivimos desde el placer. Entonces, cuando tú empiezas a despertar tu cuerpo, tus sentidos, y con esta práctica de Ama tu cuerpo, empezamos a cambiar esta memoria del dolor. Porque ¿cómo podemos cambiar la memoria del dolor? Pues con amor. No dándonos autoamor, o a nosotras mismas, nosotros mismos, o a través de la otra persona. desde esta sensibilidad. Hay muchas personas que cuando vienen a la consulta o en las clases, ven esta práctica y dicen, ¡ostra! Pues así sí que quiero sexo. Ah, de repente, esta es la sexualidad que yo quiero, ¿no? Esto sí. Esto me gusta. Esto sí. Claro. Hay muchas personas que vienen cerradas, o que, claro, por ejemplo, en una etapa de la menopausia, ¿no? Muchas mujeres lo dicen, pues yo ya me jubilo de la sexualidad. Claro, pero de la sexualidad, del sexo que has vivido hasta ahora. Pero hay otro tipo de sexualidad que seguro que te va a encantar. Porque viene de la sensibilidad, viene de la presencia, viene de descubrir un nuevo mundo. También, ¿cómo nos relacionamos con nuestros genitales? normalmente siempre es desde el estimular, desde el movimiento. Claro, quiero que me des placer. Casi como una obligación, ¿no? Exactamente, objetivo. Objetivo. Que llegues a un orgasmo, desde esta presión a veces, ¿no? Y es, ¿habéis probado alguna vez de estar con una mano en el corazón y la otra en los genitales? Respirando. Estando ahí. Simplemente. Si no lo has hecho nunca, pruébalo. Porque puedes descubrir muchas cosas. Desde empezar a sentir cómo circula tu energía sexual. Que está en todo el cuerpo. Está en todo el cuerpo y se despierta en la base de nuestra columna. Cuando nosotros empezamos a hacer prácticas de este tipo, podemos empezar a sentir esta corriente que circula por todo nuestro cuerpo y podemos aprender a despertarla. Por eso, cuando vienen las personas a la consulta preocupadas de yo no tengo deseo, no tengo, no siento, no pasa nada. A través de Mindful Sex trabajamos a través del placer. Hace unas semanas estaba en una formación y una de mis compañeras, una formación en sexualidad, dijo algo que yo de repente me impactó también porque me conectó con algo personal. Dijo, ostras, tengo cincuenta y pico años, tengo hijos, mi pareja desde hace muchos años y siento que todavía no he disfrutado de la sexualidad. Y pensé, ostras, yo hace años también estaba así porque a raíz de también lo que yo viví, el trauma cuando era pequeña por abuso y estaba súper desconectada de mi cuerpo. Y muchas personas a veces me preguntan, digo, mira, yo lo que hice fue conciencia corporal. O sea, es como, trabajé con la sexualidad pero a través de trabajar todo el cuerpo. Y cuando más iba aflojando las capas de musculatura de mi cuerpo, yo descubrí que los orgasmos no solo eran genitales, sino que yo podía tener un orgasmo al relajar mi pierna, mi pelvis, mi brazo, mi corazón y sentía y sentía la energía recorría las capas más superficiales de mi cuerpo como si me ponían los pelos de punta y me sentía revitalizada y llena de vida a través de eso. Realmente sentía la energía circular por mi cuerpo. era una sensación muy placentera y creo que realmente es que esto nos pertenece. El otro día pensaba, también estuve en una formación de sexualidad y nos hicieron hacer una práctica que era tan sencilla como te dices y tan lenta que te conectaba. Tenías una fresa. Ah, sí. Esto también. Esto también. Me encanta. Sí, sí, sí. Cuenta, cuenta. Sí, sí. Cuenta tu experiencia. La experiencia es una práctica que hacemos siempre en Mindful Sex, que es la de la fresa y comerla. Pero explica tú la experiencia desde tu vivencia. Es que era primero, antes de comerla tú tocabas la fresa, su tacto, la mirabas, la observabas como si fuera la primera vez que vieras una fresa, que mirabas una fresa. Incluso puede haber un paso previo que es con los ojos cerrados, tú sientes, pones las manos así en forma de cuenco y sientes como va a caer algo en tus manos. Sientes ya el peso, porque claro, la vista a veces nos nubla de los otros sentidos. Entonces, con los ojos cerrados sientes el peso, sientes la temperatura, sientes, ¿no? Y después a partir de ahí ya. Sí, después nos hicieron como olerla, o sea, esa parte no la hicieron, pero me la apunto porque me gusta mucho. Olerla y era como, Dios mío, era embriagador, era como, no sé, el olor lo sientes en la nariz, pero realmente lo sentías de nuevo en todo el cuerpo. Y después empezabas a estimular... A mí me pasaban las presentaciones del libro cuando hacía esta práctica en las presentaciones de MindfulSexy. Hacía esta práctica y la gente, todo el mundo decía, pero ¿dónde has comprado estas fresas? Qué ricas y caras. Claro, la clave no está... Está en... No es el qué, es el cómo. Claro. Desde qué lugar yo me estoy relacionando con la fresa. Guau. Me la estoy copiendo. Y esto, aplicado en la sexualidad, es lo mismo. Es desde qué lugar tú estás teniendo una relación contigo mismo con el otro, ¿no? Bueno, para mí ese ejercicio fue brutal. Después empezabas simplemente a chuparla y decías, ay, madre mía, que la textura con la lengua y te la veas comiendo súper poco a poco y pensé precisamente esto de decir, hacía mucho tiempo que no disfrutaba tantísimo con una fresa. Y además era como una forma de despertar también la lengua, el chupar, que te conecta primero con el chupar de la teta de la madre. Del succional. Exacto. Y después también con el beso, que es como la forma erótica en la que nos relacionamos normalmente primero con una persona aparte del tacto, con esa manera de excitarnos. Y me pareció divino y pensé, justo el otro día también, estaba con un amigo que en su momento fue más que un amigo y me senté a su lado y llevamos un rato hablando con otros amigos y pensé, uy, siento como mucho movimiento dentro de mí como excitación. Y me quedé allí y pensé, qué bonito sentirlo, no tengo que hacer nada más que sentirlo y no es de él, me pertenece a mí. Exactamente. Es como, pero muchas veces no nos damos incluso el permiso, estamos de enfrente del otro y ya quieres ir allí y es como, no, siéntelo, o sea, disfrútalo en ti. Sí, no dejarte llevar por el impulso, porque esto es lo que nos lleva el sexo convencional, es como dejarnos llevar por el impulso. En cambio, Mindful Sex es, no, estoy ahí, lo siento, respiro la excitación y solo desde este lugar puedo llegar a conseguir estados de éxtasis. A través del sexo convencional, claro, es pim, pam, fuera, se acabó todo. En cambio, Mindful Sex te lleva a inhalar, como tú bien empezaste a experimentar, inhalar la excitación y sentirla, en lugar de dejarte llevar por el impulso y que venga ya la explosión rápido. ¿Y tú crees que realmente así se puede rellevar una relación de pareja de tiempo? Absolutamente, no es que lo crea, es que... Lo vives antes. Lo vivo en mí y en las personas que conozco que practican Mindful Sex. Te lleva primero a tener la energía sexual activada, que no por esto significa que quieras tener sexo, sino que la energía sexual tiene que ver con la energía vital, que es salud. Las personas con la energía sexual dormida pues pueden tener más problemas de salud, como constiparse más, como por ejemplo también puede afectar en la fertilidad, por eso, en la vitalidad, más agotadas. Y cuando despertamos en nuestro día a día, nuestra energía sexual, pues nos sentimos más vitales, desprendemos más magnetismo. Y esto también sucede con la pareja. Si hacemos prácticas para activar la polaridad sexual, pues con la pareja hay un magnetismo y sobre todo si no te fuerzas a tener sexo convencional. es todo desde el mindful sexo y el respeto profundo a nuestros cuerpos, el sentir, la autoscucha y la escucha de la otra persona. Desde ahí se genera un magnetismo que es difícil de romper porque lo estás propiciando en tu práctica diaria con tu pareja, desde pequeñas, porque hay personas que dicen pero claro no tenemos tiempo para practicar mindful sexo y es mindful sexo lo puedes practicar ahora, en este momento, abrazar a tu pareja antes de dormir y coordinar las respiraciones. Esto te lleva ni un minuto de tu vida y ahí estás generando un flujo de conexión profunda a diario con la otra persona porque las parejas acaban desconectadas. Por la rutina, por lo que es habitual. Por la rutina, por las heridas que proyectamos en la otra persona que no nos estamos dando cuenta, por lo que se supone que tenemos que hacer que no estamos haciendo, por todo. Hay toda una serie de factores que afectan en la relación de pareja pero cuando tenemos la clave a través de estos pequeños elementos que podemos incorporar en nuestra vida cotidiana es tan rico porque hay una evolución en una misma y en uno mismo y en las relaciones y nuestro cuerpo como decíamos antes es una fuente inagotable de placer. Puedo estar sintiendo placer constantemente y esto me conecta a la vida. Estar sintiendo a través de mis sentidos en cada momento y siempre cuando me preguntan ¿qué es Mindful Sex? Yo siempre digo que Mindful Sex es un estilo de vida y es un estilo de vida de vivir desde el placer y elegir en tu vida también desde aquello que te genera armonía y conexión y poder soltar aquello con lo que no vibras en este momento en tu vida así que Mindful Sex también es soltar. O sea es como para tener esa sexualidad donde tú te sientes pleno en realidad tiene que ver en muchas otras áreas de tu vida que tienes que cuidar para llegar a eso hay una frase de Mireia Darde que me gusta mucho que es como darme el permiso de sentir todo el placer que soy capaz de sostener quiero decir creo que hay muchas personas que quizás tienen miedo al placer no lo sé a mí me ha pasado lo he sentido pero creo que a veces puede ser tan embriagador y tan una pérdida de control vivir en esta presencia que incluso nos asusta por si hay algo que está mal en eso el juicio que hemos también aprendido a vivir desde tenerlo como todo controlado desde la mente como tiene que ser el orgasmo como tiene que ser el poder soltar y el poder dejarnos ser y hay muchas mujeres que vienen a la consulta que no han tenido nunca un orgasmo y esto también está muy invisibilizado que además te dicen no mi pareja no puede venir porque no le puede decir la verdad que siempre he fingido fíjate que cuánto dolor al final detrás de la sexualidad y qué prácticas les propones tú además de las que nos has dicho como para empezar a conectar de nuevo con su cuerpo con su relación de pareja sí el despertar también los sentidos lo que hacemos es cortar un poco con el sexo convencional y eliminar al inicio en las primeras prácticas los genitales y porque si no vamos ya directo a los genitales a los pechos las zonas que tenemos ya asociadas como erógenos pero todo nuestro cuerpo es erógeno entonces un poco para descondicionar empezamos con prácticas que nos llevan a descubrir otras partes de nuestro cuerpo que no sabíamos ni que existían entonces empezar a vivir desde el placer también en mi día a día conectarme con el placer poder estar más aquí presente conectarme con el placer entonces también hacemos prácticas de caricias conscientes que hay muchas personas que dicen es que nunca me habían tocado así en los retiros también de mindful sex que hacemos también hay muchas personas que lo dicen que que sensación más nueva la de entrar en este estado de presencia y conectarte desde otro lugar porque los retiros son embriagadores porque es todo un fin de semana intensivo activando la energía sexual generando estos estados de conciencia y de bienestar que y generando liberando mucha oxitocina claro acabas con una sensación de mucho mucho placer mucho bienestar que después puedes seguir teniendo en tu vida cotidiana así que por ejemplo practicas como decía de las caricias conscientes el sentir que te están tocando desde la presencia que te tocan lo que eres tocada con amor sin querer nada más que eso sin querer nada más que eso además también hace un tiempo que me di cuenta de algo muy importante que es que mi pareja en la sexualidad o con yo con quien yo elija tener sexo que sea un lugar seguro ¿qué quieres decir? fíjate que importante que sea un lugar seguro es que que no va a pasar nada que yo no quiera que no me voy a autoobligar lo que decíamos antes a tener una penetración cuando mis genitales no están preparados siempre digo no tengas una penetración sobre todo en el caso de las personas con vagina hasta que tu vagina no lo pida a gritos porque esto nos está diciendo que ahí se ha activado la polaridad de la que hablábamos tenemos que dejar el tiempo para que esta polaridad se active y para que por ejemplo en el caso de las vaginas pues haya entren en el proceso de esta polaridad y haya una absorción claro es muy diferente por ejemplo en el caso de que haya una absorción me gusta si la imagen si si y por en el caso de de los penes es muy diferente el hacer como el apretar para entrar a ser absorbido hay muchas personas cuando una succión si como ser absorbido claro cambia mucho para esto tiene que haber una reeducación de la sexualidad porque esto no lo podemos tener cuando a través del sexo convencional tiene que haber este recableado de nuestro cerebro es un cambio de paradigma absoluto si pero muy muy nutritivo que nos lleva a desarrollarnos a vivir desde este otro lugar no a tener como la certeza que no me voy a hacer algo que me haga daño por eso cuando comentaba que estar desnuda o desnudo o desnude con mi pareja sea un lugar seguro claro es es muy muy profunda esta ¿no? esta afirmación porque puedo acabar haciendo cosas cosas que yo realmente no quiero si realmente no estoy muy en contacto con mi propio autoconocimiento mi propio cuerpo has tocado un tema súper interesante y pienso cuántas veces me pongo a mí de ejemplo pero personas hemos tenido sexo con alguien que hemos conocido en un momento y tal y lo hemos hecho de una manera como rápida sin esta conciencia sin sentirnos cuidados haciendo un poco una performance ¿no? y ¿te acuerdas que tú y yo nos conocimos físicamente en una entrevista bueno en un pequeño reportaje que salió por la mareta de TV3 donde se hablaba de salud sexual y reproductiva ¿no? y se hablaba de qué consecuencias tiene cuando una persona ha vivido abusos sexuales o un trauma de esta índole en su sexualidad en la vida adulta y tú hablabas de que eso realmente está estudiado que puede causar problemas en la reproducción totalmente dolores en la penetración enfermedades ¿no? a mí me llegaron muchos mensajes de chicas también preguntándome porque yo tú explicabas esto también desde tu experiencia en consulta tu experiencia profesional y yo desde mi experiencia personal ¿no? y muchas chicas me escribieron diciéndome preguntándome por eso ¿no? como qué había hecho y yo les decía mire yo cada uno encuentra a su manera y te puedo asegurar que se puede descubrir el placer pero sí que es verdad que tocas cosas que pueden ser dolorosas ¿no? y creo que a veces una cosa que cuando hablas de este espacio de seguridad pienso ostras a veces en la relación puede ser que nos dé por llorar o que nos salga rabia ¿no? o sea como que sea un espacio seguro para todo ¿no? no solo para el placer sí y que eso es liberador ¿no? totalmente y que la persona pueda estar ahí sosteniendo ¿no? acompañando cuando aparezca esta emoción que es una memoria que se está liberando el poderlo ver como algo bonito y liberador ¿no? porque hay muchas veces el miedo y es como no, no vamos a taparlo y eso es lo que aquí se está sanando y más si estás acompañada en aquel momento por alguien que está presente y está dejando que simplemente suceda la sexualidad es súper poderosa muy poderosa sí es una gran herramienta de sanación yo siempre digo que mindful sex bueno que el sexo convencional que eso es una de las diferencias entre el sexo convencional y mindful sex que el sexo convencional genera al final disfunciones sexuales y mindful sex las previene y no solo las previene sino que también las sana porque desde desde este lugar desde la presencia ahí puede suceder lo que haga falta pero sabemos que lo vamos a poder transitar y vamos a poder tratarlo con con amor y y y cambiar la memoria del dolor tanto física como emocional porque nuestras emociones residen el trauma reside reside en nuestro cuerpo en la memoria de nuestro cuerpo nuestros úteros en el caso de las personas con pene pues en muchas veces me preguntan y ellos las personas que tienen pene ellos o ellas o ellos donde nosotras tenemos nuestro gran centro de poder que es el útero pues el hombre o la persona con pene es justamente en la próstata ahí se guardan también muchas memorias por eso hay prácticas también de masaje de próstata para o meditaciones para liberar estas memorias yo siempre digo que es el diamante escondido de la próstata wow creo que esto da para otro episodio como se da el masaje de próstata claro desde la presencia desde el mindful sex porque desde otro lugar puede doler puede pero cuando lo hacemos desde la conciencia desde la presencia desde el amor pues ahí es muy 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 liberador y una cosa has hablado antes de la polaridad con persona que tiene genitales de pene de vagina pero con el caso de que son dos hombres o dos mujeres es lo mismo sí también por eso he comentado que es el autoconocimiento escucharme a mí yo qué siento o sea en qué punto siento que tengo el polo positivo o el polo negativo también en qué momento de mi vida que también al igual puede como cambiar el ver el sentir el sentirme por ejemplo en el caso de de muchas mujeres tenemos el tema de la muerte de la cama lésbica ¿no? ¿qué es eso? que es el que muchas mujeres acaban como compartiendo mucho siendo muy amigas ¿no? en la relación de pareja pero queda desactivada la polaridad sexual ¿no? y puede tener que ver con esto ¿no? que pues nos sienten más rápido dejan de sentir como atracción adrenalina entonces en la consulta recibimos muchas mujeres que vienen por este tema entonces hacemos este tipo de prácticas para que puedan ¿no? generar pues magnetismo para que puedan activar ¿no? a través de sus cuerpos pues el el placer despertar la energía sexual ¿no? porque muchas veces se queda apagada muchas gracias Emma hay una pregunta a partir de una entrevista con un invitado que yo creo que tú lo conoces que es Xavier Guish que estuvo me encanta ¿os conocéis hace tiempo también? personalmente no yo lo conozco a él pero por redes y así pero personalmente no creo que tenéis muchos amigos en común habéis participado en muchos programas de radio los dos también los hemos ido como cruzando pero nunca tengo ganas de verle en persona en persona él lanzó una pregunta y te prometo que cuando lo estaba diciendo porque dijo también esto era para otro episodio y pensé lo mismo digo esto lo voy a preguntar a Emma cuando venga y era que dice que las fantasías sexuales nos dan muchísima información sobre deseos inconscientes de las personas incluso sobre cómo es una manera de compensar partes de nosotros que residen en la sombra exactamente reprimidas ¿no? aquello que porque ¿qué es la sombra? lo explicamos un poquito para quien no sepa ¿no? la sombra es todo aquello que yo rechazo de mí que escondo que se supone lo que yo he aprendido que igual no está bien lo que no quiero que se vea y muchas veces es inconsciente también puede venir por la educación ¿no? si por ejemplo he aprendido que no puedo llorar pues reprimo y todo esto queda en la sombra y me manifiesto como una persona pues siempre feliz que no llora porque he aprendido que esto está mal entonces nuestra educación también ha hecho que tengamos una sombra concreta y cuando nosotros también podemos conocer integrar nuestra sombra claro ¿cómo podemos conocer nuestra sombra? pues dándonos cuenta todo aquello que yo muestro viendo lo opuesto lo que escondo ¿no? todo lo positivo que puedo mostrar o que digo de mí mis cualidades si digo lo opuesto es todo aquello que rechazo que no quiero que pienso que es malo entonces cuando yo tomo conciencia de mi sombra puedo aliarme con ella integrarla ¿no? y dejar de proyectarla porque bueno si no la proyectamos entonces aquí es donde están también los sueños todo lo reprimido a través de los sueños claro ahí tenemos muchísima información por eso también trabajamos escribiendo cuando nos despertamos justo en aquel momento que tenemos el sueño caliente reciente escribir todo lo que ha aparecido porque nos va a dar mucha información y en las fantasías sucede lo mismo está ahí todo aquello reprimido que al igual me gustaría hacer y no me doy el permiso porque si no me juzgo pienso que soy mala o que me autojuzgo o pienso que esto va a cambiar mi identidad o la persona que soy entonces sí las fantasías ahí aparece todo aquello que muchas veces reprimo y por otro lado también no hace falta que llevemos a cabo todas las fantasías podemos dejarlas en nuestra mente porque la mente es libre hay muchas personas que se estresan y que dicen ay pues si tengo fantasías con alguna otra persona significa que no quiero a mi pareja o hay personas que también te dicen ostras si siento que no tengo deseo al otro día una persona en la consulta me lo decía ostras veo que no tengo deseo por mi pareja y estoy muy agobiada porque veo que me tengo que separar no 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 si es que esto podemos trabajarlo se puede activar la energía sexual y podemos trabajar con el tema del magnetismo y claro se quita un peso de encima pero es que hay muchas parejas que se rompen por esta falta información claro cuando pensaba una parte de ti reprimida es cuando tú no te permites vivir la sexualidad de una forma más libre y también sensible y la otra es cuando no te permites por ejemplo voy a poner esta palabra de hacer guarrerías o como de voy a poner la palabra sin que esta palabra por favor que nadie la entienda como algo peyorativo pero como muy puta como la camiseta como la camiseta de puta diosa exactamente como muy integrar todas las partes todas las partes de mí exacto sin juzgarlas exacto sin juzgarlas y poder habitarlas y eso me da más libertad me permite ser más yo misma exacto y poder utilizar cada registro cuando a mí me apetece sintiendo que yo no me estoy limitando y que tampoco esas partes me están dominando muchísimas gracias Emma creo que es una entrevista muy hermosa y espero que las personas reciban toda esta información también con mucho cariño creo que la labor que tú haces es súper importante porque realmente vivimos una sociedad muy desconectada con mucho trauma que ya te desconecta del cuerpo que no se permite esta parte de placer y que necesitamos reconectar con esto justo cuando entrábamos yo te he dicho Emma que si quieres puedes hacer la entrevista sin zapatos y me has dicho ay que bien porque y es como una forma de conectar mucho con la tierra con el cuerpo que ahora ya se está empezando a poner de moda a través del grounding eso de caminar descalzo sí caminar descalzo como esto te genera te ayuda a dejar de tener tanta ansiedad a soltar a conectarte con 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 la tierra ¿no? Exactamente sí ahora cuando decías esto que vivimos tan desconectados también me has hecho pensar en que recuerdo una de las clases de Mindful Sex de la facultad ¿no? imagínate personas que se dedican pues a la sexología a la psicología recuerdo que en una de las primeras clases de Mindful Sex pues comenté de hacer la práctica de simplemente mirarse a los ojos y prácticamente toda una clase se puso de culo que no ¿cómo? que como mirarnos a los ojos que no entonces fíjate ¿no? es como podemos tener sexo genital penetraciones desde la desconexión y mirarnos a los ojos lo podemos ver como algo como nos vamos a mirar entre compañeros de clase como si fuera algo demasiado íntimo sí como si ¿no? como algo que no y bueno esta clase empezamos de una forma diferente primero por parejas con los ojos cerrados y después ya pudieron abrir los ojos y mirarse ¿no? con la ayuda también de la música entonces esta clase al final acabó todo el mundo abrazado y sintiendo el amor y lo poderoso que es la mirada la caricia consciente pero fíjate como de un inicio puede producir este rechazo pero porque socialmente no estamos acostumbrados a esta forma ¿no? de estar desde la presencia y porque quizás nos hace sentir también vulnerables ¿no? como expuestos delante del otro sí y delante nuestro sí también cuando yo veo a la otra persona cuando la miro desde la presencia claro ahí también hay no puedo ver verme a mí ¿no? porque la otra persona siempre es un un espejo propio entonces claro hay prácticas muy profundas de conciencia y a través de MindfulSix también podemos cambiar y está demostrado desde las neurociencias que podemos cambiar diferentes partes de nuestro cerebro ¿no? tanto a nivel estructural como funcional muchas gracias Emma creo que tenemos las personas que nos estáis escuchando diversas prácticas ponen en juego tanto con uno mismo con una misma en pareja y si no siempre podéis encontrar a Emma en la presentación en la presentación del nuevo libro ¿qué día era? el día 11 de junio ¿cierto? 11 de junio a las 7 de la tarde en la casa del libro de Paseo de Gracia exactamente con además un maestro de ceremonias maravilloso que es Gaspar Hernández que estoy súper contenta de que me acompañe y si necesitan más información o quieren contactar contigo pueden hacerlo a través de redes sociales de tu página web que seguro que no tienen ningún problema para encontrarlo sí emmarribas.com así y si no también a través de Instagram perfecto hay una última pregunta que hacemos a los invitados Emma y es si tuvieras que tener una conversación incómoda con una persona ¿quién sería y qué le dirías? ¿y puede ser alguien que conozcas que no un personaje literario ficticio de cómic de película? si tuviera que tener una pregunta incómoda les preguntaría a todas las personas que consumen porno mainstream si realmente son conscientes de las consecuencias que puede tener en sus vidas las personas que consumen regularmente de si son conscientes primero si creen que serían capaces de de soltar el porno mainstream y de vivir sin él y después también si son conscientes de el impacto que genera en nuestros cerebros y y también cómo mata muchas relaciones de pareja vaya titular si hay mucha falta de consciencia sobre este tema ahora estamos empezando con el tema de los adolescentes que hay mucha preocupación y y claro y poner también pienso que es un tema no muy que no está muy puesto encima de la mesa pero poner también la atención en el adulto nosotros como adultos lo que comentábamos antes desde elegir desde la conciencia claro si yo miro porno con frecuencia tengo una idea de lo que es el sexo que realmente no es real es una idea absolutamente distorsionada que esto puede generar problemas tanto en mi relación de pareja que eso es lo que vemos en las consultas como en mí en mi sexualidad muchas disfunciones sexuales vienen de esto de pensar que tengo que imitar a lo que veo en esto que es película que no es una realidad entonces ¿no? cuántos empotramientos se llevan a cabo dentro de la relación de pareja que al final son violaciones que te dejan en tu cuerpo esta memoria por ver este referente ¿no? cuánto al final en porno mainstream hay violencia claro y luego supongo que la reflexión es yo como hombre para ser hombre tengo que hacer esto ¿no? y yo como mujer para ser mujer también tengo que gritar mucho en los orgasmos también por ejemplo no dejarte ser sino acabar como imitando un modelo por eso es tan importante que podamos abrirnos a nuevas experiencias a nuevas prácticas que recablen nuestro cerebro y hay mucha adicción al porno no diagnosticada que conlleva consecuencias nos encontramos el caso de muchas mujeres que vienen a la consulta diciéndonos que su pareja que creen que tiene a otra persona porque no tienen sexo y muchas veces es porque cuando hacemos la valoración podemos detectar que detrás hay un consumo de porno exceso y que está haciendo que ya no tenga un deseo hacia mi pareja porque cada vez a través del porno cada vez el estímulo es más fuerte después también aquí también nos podemos encontrar heridas de la persona que viene a consulta por ejemplo en este caso estoy recordando a una persona que venía con una herida de traición de pensando que su pareja le era infiel y en realidad no era que le fuera infiel bueno infiel sí con el porno mainstream pero no con una con otra mujer que ya se pensaba y y por ejemplo muchos de los síntomas que encontramos en la consulta detrás está el vamos a empezar a dejar de consumir porno mainstream para poder volver a reeducarnos desde otro lugar y poder tener una sexualidad realmente plena no intentando reproducir algo que está en nuestro inconsciente colectivo aunque no miremos aunque no lo miremos pero es la información que tenemos exactamente la educación que hemos recibido entonces claro este es el modelo y cómo podemos empezar a cambiarlo también cambiándolo nosotros y hay muchos hombres que vienen a consulta para empezar a dejar el porno sí y que realmente cuesta mucho y de hecho siempre pienso que tendrían que haber grupos de hombres para para poderlo dejar y se dan cuenta de cómo les está afectando en su vida y en sus relaciones qué fuerte Emma es que claro piensa si no hay educación sexual el único recurso acaba siendo el porno mainstream yo cuando descubrí no sé si conoces porque a mí nunca me ha gustado el porno mainstream Erika Last sí Erika Last que hace otro tipo de porno total claro porque es la sensibilidad es que incluso no sé si la palabra porno me acaba conectando con lo que ella hace porque tú ves la relación de las dos personas pero hay un diálogo se hablan las cosas hay como un consentimiento de quieres esto te parece bien no es como te cojo y pimba no y después además hay risas hay caricias hay no sé se ve como una complicidad real entre dos personas que se están cuidando como te decías generando este espacio seguro no hay este efecto de abuso violación dominación no consensuada es otra película completamente distinta por eso es tan importante también la educación sexual en los adultos porque como adulto podrás transmitir todo esto a tus hijos si tienes hijos o a los niños de tu entorno el poder hablar sobre la sexualidad de una forma libre que deje de ser un tabú y que la podamos ver claro porque es un tabú ¿por qué? porque lo vemos desde este modelo que se ve como sucio como entonces por eso muchas veces hay progenitores que no quieren hablar de sexualidad con sus hijos que dicen no es que todavía son muy pequeños no y estamos cuando hablamos de sexualidad con nuestros hijos ahí estamos previniendo los abusos sexuales cuando estamos haciendo que nuestros hijos conozcan sus cuerpos cuando les estamos enseñando a decir no ya me limpio yo o yo no doy un beso a cualquiera no obligar a nuestros hijos a dar besos sino porque aquí estamos trabajando con sentimiento sexual justamente y previniendo abusos sexuales cuando hablamos de sexualidad de donde están nuestros genitales de cada parte cuando hablamos de todo esto desde una forma natural y sana estamos previniendo estos abusos sexuales y estamos dando una herramienta muy poderosa a nuestros hijos totalmente un día estaba en una charla en una librería estaba comentando esto con una mujer que conocí allí y me dijo se escandalizó un poco y es como bueno es que no toca hablar de esto con los niños bueno a ver tú no vas a hablar de la sexualidad de una persona de 20 años a un niño de 5 pero lo que estás haciendo ella decía como que eso es sexualizar y es no no es sexualizar es ayudarlos a conocer su sexualidad en cada una de las etapas evolutivas que ellos viven porque la sexualidad la tienes desde que eres un bebé de repente no te aparece cuando tienes relaciones por primera vez eso viene contigo desde que te pare tu madre eres un ser sexual aquí está la clave yo siempre explico también esto de que es Mindful Sex es como dejar de sexualizarnos y por ejemplo dejar de sexualizar los genitales para reprogramar para poder estar que yo pueda estar con los genitales de mi pareja ahí simplemente estando sin verlos como o ver los pechos como algo sexualizado es como una reeducación y sin embargo somos tener conciencia de que somos seres sexuales que como tú dices que nacemos ya del sexo y somos seres sexuales entonces en el caso de los niños el que ellos tengan en cuenta de que su cuerpo es suyo que que sus genitales son suyos que pueden explorar que que los secretos no son buenos cuando me generan malestar en el caso de los abusos ¿verdad? sí ahí estamos dando una herramienta muy potente a nuestros hijos justamente hablando de sexualidad que se puedan mirar que puedan identificar que cada parte de sus genitales ponerles un nombre el nombre que tienen la información es poder sí absolutamente Emma muchísimas gracias qué entrevista más hermosa ha sido un tremendo placer tenerte en el podcast de verdades incómodas y eso en este programa siempre decimos que para tener relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas y hoy ha quedado muy palpable muchísimas gracias Mireia por hacer lo posible y por hacer ese trabajo de consciencia que haces y expandirlo a que pueda llegar a todo el mundo para prevenir y expandir conciencia muchas gracias gracias Mireia gracias